Hola Samantha, muy buenas noches, hoy 7 de noviembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tu familia para ti, somos el mariachi juvenil de Colombia Aquel de mis amores ya no me hagas padecer, no me quédese muriendo por culpa de tu querer Aquel de mis amores ya no me hagas padecer, no me quédese muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho como yo te quiero vivir Y que me quieres mucho como yo te quiero vivir Fuerte el aplauso que se escuche para la quinceañera Samantha, buenas noches, somos el mariachi juvenil de Colombia Y esta sorpresa va para ti de parte de tus papitas con muchísimo cariño Y bueno, vamos con el Happy Birthday para que nos acompañen con estas papitas y los ánimos ¡Arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday para Santa Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday para yo ¡Vamos! 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 Estas en la tarde de tarde, un sitio para ti con cariño Un sitio para ti con cariño Y un sitio para ti, mi hija, mi hijita Dice así Yo nunca a todos los hombres Les de mí pasará lo mismo Que cuando va a ser padre Dicen a tener un niño Yo les nace una niña Una linda la puse a mí Y después se la quieren tanto Y hacen cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Sorris de casa, mi niña Vestida de blanco para mí Recordaré que hoy soñaba Que cuando va a ser el mar en mi Dios Por eso ruego y le pido Que cuando va a ser el mar en mi Dios Que cuando va a ser el gran poder Que el hombre que él se la lleve Que se amaría a ser el mar en mi Dios La sepa así Y para que el hombre que él se la lleve Y para 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 que él se la lleve Y con solas sonrisa puedes todo conseguir Y mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra resistencia de su muerte a pensar Y entre mi casa y la carrera Vas a ser muy difícil Ay, 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 aquí será de acá En mi acera de casa De sus cosas se van a dar Un pedazo de mi vida De jamás se rezará Mientras tanto quiero hablar Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor En cuidar de mi corazón Tanta atención Quiero darle tanto amor y tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Y el mirarle con el corazón Y el fuerte aplauso que se expuso para la presencia de esta noche Bueno, seguimos de canciones para ti Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido te esquíce años y no puede ser Recuerdo toda la alegría que me ha extraído Y el mirarle con el cerebro se te desconectivo Como si de arriba me hubiera que pasarlo Como un peor no puedo merecer Si tú no sabías que me marcharas Nunca la pudieras impedirte de ella Por favor, no pierdas más Y tal vez que no sepas que yo me voy a ir junto a ti ¿Qué va a hacer si te quedo de caliente? No puedo dormir Me haces algo cuando yo diré En el día de hoy Y me anhelas ir a verte siempre en bendición Como si de arriba me hubiera que pasarlo Como un regalo que no merecí Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Que se sigan susanzando el fuerte aplauso por ella en esta noche Y bueno, seguimos de canciones y eso dice Pero antes de seguir de canciones Viene el príncipe El príncipe No, yo la verdad, me agradezco a Dios Gracias por estar todos aquí con usted Es que ella ahí Siempre va a estar aquí Y pues, ella sabe que desde chiquito Como no traer algo así Sí, siempre ha estado en mi corazón Eh, gracias a todos los que están aquí Saben que siempre fue conmigo y aquí estoy yo La felicito y que aquí para el día son los éxitos Y eso es lo que Dios quiere Mucho, mucho saludo Que Dios quiera y gracias a todos Bueno, y seguimos de canciones Pero a ti ya estáis, pero a ti ya se oíse Así Acuada y la luz, pero que no se luce, se lo necesita Que nos vamos a dar Que nos quedemos con seguridad Son más bonitas Todos se piensan, nosotros celebramos esta tuya Y acompañaremos a una noche a la cual ha venido Le damos un abrazo feliz, le damos un abrazo por amor Que la noche sea para ti y para nosotros y día Que si nadie quiere beber Que si nadie quiere tomar Traigan las botellas a ver Que no tenemos dos en redor Y échale, maya, sí Y yo Prende la luz La luz, pero que no tenemos que irnos de creer Que no tenemos que irnos, pero que no tenemos que irnos de acuerdos Que no tenemos que irnos de acuerdos Y la luz, pero que no tenemos que irnos de acuerdos Le damos un abrazo feliz, le damos un abrazo Que la noche sea para ti y para nosotros y día Que si nadie quiere, que si nadie quiere Que no tenemos dos en redor Fuerte el aplauso para todos ustedes en esta noche Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras y el sonrío brosa Si con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé si cuando llegaste a la tienda Mi corazón me envía Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te traigo una rosa Navidad y tu vida no quedan De gracias del cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias del cielo De culpa de las estrellas Lo bonito que sentí Y lo bonito que sentí Cuando te quiero decir Sabes, sabes una cosa El cielo te quiero Que siempre me muero Si estás nuevo Sabes una cosa Sabes una cosa En elё de tuyo En ese merece un fuerte Teo se pereñpuere Seguimos con el som en small YFilmos Se acompaña a todos con las palmas ¿Qué es peligro? Puedo bailar Puedo bailar Palmas Sí Arriba, arriba Arriba, las cuartas Arriba Palmas 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 Y Eh Rene 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 Sordo Hermano, ¿Cómo que Chabela? El Confermelano, ¡Nadie se sabe el nombre del cumpleaños en esta casa! Casi en casa, ¿cómo? A ver quién es la quinceañera, señores Otra vez Haga la pesada Haga el pesada Es el nombre que yo quiero El baile del perro 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 Bueno, ahora ustedes hoy me van a acompañar acá con el mariachi Vamos a elegir a uno de ellos de la cintura por detrás Bueno A cualquiera que más le guste a todos estos orneros Vamos a comprarte la cintura por detrás Listo A ver por acá la señorita Con otro mariachi Por acá con otro mariachi me falta una ¿Quién más? Ella Eso Eso Claro Te vas a hacer con otro Con otro mariachi de la cintura por detrás Listo? Pasen por favor chicas Pasen por favor El hijo de su mariachi El hijo de su mariachi Hola amigo Hola señor Seguro Comenzamos ahora con el perro El rap Y bueno Con esas palmitas Arriba Para las palmas Palmas Y dice 1, 2, 3, 4 Eso va a ser rucho Ahí va a ser rucho Ahí va a ser rucho Ahí va a ser rucho Yo soy súper pítero Yo soy súper pítero Podrán ser una santa del líder Mariachi Y vamos a hacer el zapateo Listo Con las palmas Palmas Arriba, arriba Los ángulos, las palmas Mariachi Júba el niño con la piedra Que es el aire del perrito Mariachi Júba el niño con la piedra Palmas El poquete del perro Que lo bailo al lado 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¡Zamanta! ¡El aplauso para Zamanta! ¡Claro que sí! Bueno, pueden tomar sus lugares. Gracias por su aporte. Bueno, fuerte el aplauso para ustedes, por favor, para la pizza. ¡Lleva fuerte! Pero Zamanta, ¿será que nos vamos y terminamos una más, señor? ¡Una más! A ver, ¿cuál te gustaría para ver? Yo creo que aquí al lado, tengo el ánimo. ¡Otra! ¡Pero eso sí, con ánimo! ¿Cuál quieres escuchar? ¿De pronto es una en especial? Tenemos por allí de niña a mujer, 15 de primaveras. ¿De pronto algo por el tío? ¿Por el diosito? ¿De pronto algo que quieran escuchar para la familia? ¡Amor eterno! ¡Amor eterno! ¡Amor eterno! ¡Amor eterno! ¡Vamos con esta linda canción! ¡Amor eterno! ¡Amor eterno! Tú eres la tristeza y de mis ojos Yo ahora no sé en su cuerpo Me pides que cumpla mi Dios El tiempo que he sufrido con tu odio Obligo a quien quede mirar el pensamiento Tú decías que estoy pensando en la piel Con la tuya suerte de mi vida que descubro El tiempo que vergüenza tú haces Como quisiera más El tiempo que he sufrido con tu odio Que tus poquitos jamás se hubieran Cerrado nunca y hasta el día de otro A ver qué me dice Yo he sufrido tanto por tu obsesión Después de días de hoy no soy feliz Aunque tengo tanta inconsciencia Sé que no me habré hecho más por ti No es toda la soledad de estar hoy viviendo La misma soledad con tu sabores No es toda la soledad con tu odio Y no es toda la soledad con tu odio Como quisiera que tú vivieras Y no es toda la soledad con tu odio Y no es toda la soledad con tu odio Y no es toda la soledad con tu odio Perdido temprano estaré contigo Para seguir Y no es toda la soledad con tu odio Y no es toda la soledad con tu odio Y no es toda la soledad con tu odio Esperando vernos a todos en una próxima oportunidad Que la sigan pues a... Gracias.